Colombia legalizó este martes la marihuana medicinal. El presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto que regula desde el cultivo hasta la comercialización. Queremos fomentar la investigación y la producción de medicamentos elaborados a partir de cannabis, de la marihuana, como lo hacemos con cualquier elemento natural que pueda dar alivio a las enfermedades y al dolor. En el país ya se consiguen productos terapéuticos que emplean su hoja. El uso del cannabis con fines medicinales estaba permitido por una ley de 1986, pero su aplicación estaba pendiente. Además, el Congreso estudia un proyecto de ley sobre la materia. Colombia se suma así a México, a 23 estados de Estados Unidos y a Uruguay. Este decreto permite que se expidan licencias para la posesión de semillas de cannabis, de marihuana, y que se cultive la planta con fines exclusivamente médicos y científicos. El mercado ilegal de la marihuana con fines recreativos seguirá siendo perseguido.